¡Hola hijos! ¿Qué tal? Resulta que había terminado de grabar un vídeo justo ahora hace un ratito atrás y ahora resulta que me estaba atrapando unos puchamones legendarios y de repente de la nada aparece este mensaje y acaba de salir así que lo voy a documentarlo en este mismo momento Dice, las incursiones se forjan paso al año nuevo con Geatron Ok, hoy dice Una sorpresa legendaria más allá llega a Pokémon GO el día 2018 El Pokémon Domo, me parece que podría ser una buena, en serio, una buena mierda el Pokémon Domo Creo que vendría a ser, en mi opinión, el Pokémon más fuerte de fuego en este momento como legendario, ahora tal vez puede ser una mierda, tal vez me equivoco Pero bueno, Domo Lava, de tipo fuego y acero, fuego y acero Geatron, aparece en incursiones en todo el mundo a partir del 18, o sea, el día de hoy día De diciembre a la 1pm, PST, 15 de enero, bueno, hasta el 15 de enero Echa un vistazo a los detalles a continuación Fecha de hora, bueno, el 18 de diciembre, ya debería haber comenzado o va a comenzar dentro de muy poco Geatron aparecerá en incursiones, o mañana ya está en incursiones No te pierdas la oportunidad de capturar a este Pokémon legendario Antes de que vuelva a su montaña Recuerda estar alerta a tus alrededores mientras disfrutas Y no te saques la concha de tu madre, ni te ahogues en el río por capturar a Domo Así que eso, hijos de la verga, los quiero mucho Y cuídense No te pierdas la oportunidad de capturar a Domo